En el portal de Belén hacen fuego los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Ande, ande, ande la marimorena, ande, ande, ande que ya es noche buena. Ande, ande, ande la marimorena, ande, ande, ande que ya es noche buena. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, ande, ande la marimorena, ande, ande, ande que ya es noche buena. Ande, ande, ande la marimorena, ande, ande, ande que ya es noche buena. Ande, ande, ande la marimorena, ande, ande la marimorena, ande, ande, ande que ya es noche buena. Ande, ande, ande la marimorena, ande, ande la marimorena, ande, ande que ya es noche buena. En el portal de Belén hay un hombre haciendo gachas Con la cucha en la mano combinando a las muchachas Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 que ya es noche buena Niño, chiquito, en el portal de Belén Ande, 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 ande Ande, 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 and ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!